Número 2 Rompa un fila porque arranca en pareja Checa brinca en la punta Una cabeza contra la Sensacional Crowning Glory moviendo en el tercer puesto Chiquita Bonita Avanzando con la lona Y listen se van girando la primera curva La punta la va doblegando Siempre Checa un cuerpo contra la Sensacional A un cuerpo por fuera corriendo El ejemplar Crowning Glory A su lado Chiquita Bonita Va a través avanzando la nona con listen se Restan ya 1250 metros de recorrido La punta la mantiene Checa en la recta del frente Mantiene un cuerpo en el segundo lugar Está embalando Chiquita Bonita La Sensacional corre tercera en el cuarto lugar Crowning Glory A cabeza listen se y la nona Ahora quedó contando la huella Mil metros de camino La punta la sigue defendiendo Checa Dominando el comando por medio cuerpo Un cuerpo entero Segunda sigue la Sensacional A cuerpo y medio la parte de interior Está avanzando el ejemplar Listen se Afuera Crowning Glory Chiquita Bonita Última continúa la lona Restan ya Los últimos 700 metros finales Checa sigue al frente Dominando el comando Listen se Se coloca segundo Afuera la Sensacional Y Crowning Glory Es la que viene cerrando por fuera En la que viene cerrando por fuera En los últimos 500 finales Checa defiende el comando Crowning Glory Avanzando por fuera Listen se corre tercero De cuarta aparece por fuera Ahora nuevamente Chiquita Bonita En la recta queda dividendo Checa Dominando el comando En el centro de pista Mantiene la punta por tres y medio Segunda está avanzando Chiquita Bonita Afuera va de ambas Crowning Glory De cuarta cierra la nona Por los palos corriendo Listen se 150 para Checa Mantiene el comando Con la prendida una estrella Víctor Sánchez Mantiene tres, cuatro, cinco largo Segundo va entrando la nona Contra Chiquita Bonita Checa Mantiene seis largos Llegando al espejo Gana Checa Segunda la nona Chiquita Bonita Crowning Glory La Sensacional con Listen se